Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, como ya saben todavía estamos en épocas navideñas así que les voy a enseñar a hacer su árbol tematizado en este caso del extraño mundo de Jack Hola a todos, justo como lo vieron ahora les voy a enseñar como hacer de su árbol de navidad uno totalmente tematizado en este caso del extraño mundo de Jack pero por supuesto puede ser de cualquier personaje navideño como un elfo, Santa Claus, un reno o el que a ustedes más les guste realmente solo es dejar volar su imaginación pero sobre todo de una manera fácil, barata, no tan rápida porque si se puede llevar su tiempo pero créanme que valdrá totalmente la pena así que sin más que agregar, veamos lo que necesitaremos para hacerlo claro que todo esto va a depender de las cosas que ya tengan en casa pero en mi caso unas esferas de navidad grandes y unas más pequeñas que ya tengo y que ya no usaré por lo menos de este color este año yo tengo un pedazo de olio espuma o unicel para hacer las partes del cuerpo de nuestro Jack Skellington pero será lo mismo si van a hacer otro personaje mucho papel reciclado, ya sea periódico, revistas, libros infantiles que ya no sirvan lo que sea que tengan a la mano pero que sean bastantes harina de trigo que lo utilizaremos para hacer nuestro pegamento casero o más conocido como engrudo y aquí yo utilicé un par de latas en aerosol que fue una blanca, azul y una transparente y también me ayudé de una pintura negra acrílica que ya tenía y que usé para el vender navideño pero una vez más les digo que todo dependerá de lo que ustedes vayan a hacer y comprarán los colores que necesiten también usaré una guirnalda para la parte de arriba del árbol y que en un momento se las enseñaré pero eso será todo, ahora veamos como hacerlo lo primero que haremos por lo menos en mi caso ya que necesito la mitad de las esferas blancas es darles una pasada con la lata de pintura y tratar de cubrirles lo mejor posible pero una vez más eso es si lo hacen como yo o que las necesiten pintar de otro color que aquí me di cuenta de que era mucho mejor colgarlas en un mecate y pintarlas todas de manera pareja así que tómenlo en cuenta que ya que las hayan pintado todas ahora hay que dejar reposar para que se sequen perfectamente que como ven aquí no pinté unas que traen como diamantina ya que se lleva mucha pintura así que esas las pintaré con brocha pero por mientras esperemos un poco mientras tanto o que ya se hayan secado vamos a pintar otras esferas pero estas irán de color azul que es el que tiene Sally la novia de Jack y estas las pintamos de la misma forma es decir colgándolas del mecate y después pintamos de manera pareja toda la esfera que ya que las hayan pintado ahora dejen secar también en lo que esperamos a que se sequen por completo voy a tomar una hoja y voy a marcar mis manos para más o menos hacer el tamaño de la mano de Jack lo más a escala posible que suelo es marcar como el hueso de la palma y después dibujamos los dedos que necesiten y digo que necesiten porque ya viendo bien a Jack él solo tiene cuatro y al igual les pasará si lo hacen con un muñeco de nieve o algún otro que no tengan ni siquiera dedos y que ya terminado se verán más o menos así pero por mientras reserven ahora tomando en cuenta lo que acabamos de dibujar yo en mi caso tomo el como hula espuma y lo recorto en tiras para hacer los dedos de la mano y los recorto más o menos a la medida que los quiero que más o menos se verán así después tomo otro pedazo de unicel o de hula espuma y marco la parte de la mano o de la palma en este mismo para después con unas tijeras cortarlo sobre la línea que acabamos de marcar que al tratar de cortar vi que estaba un poco difícil por el grueso de mi espuma así que tomé un cuchillo aserrado y corté el grueso que lo necesitaba y defino los bordes justo como se ve en pantalla el punto es que recorten dos de ellas y así tengan las dos manos con sus respectivos dedos justo como se los muestro aquí ya se me estaba olvidando pero es muy sencillo el hacer el engrudo o el pegamento casero ya que sueles poner una taza de agua con tres o cuatro cucharadas de harina y calentarla en una hornilla de nuestra estufa a fuego medio y después mezclar muy bien con un whisker o un globo hasta obtener la consistencia deseada que debería de quedar más o menos con la consistencia de un budín o masa para pastel más o menos como se los muestro en el video ahora ya solo dejen de enfriar un poco para poder aplicarla bien que mientras lo hace vamos a inflar un globo de tamaño medio y que este será la cabeza de nuestro muñeco que en el caso de Jack tiene la cabeza un poco balada así que lo que hago es amarrarle un hilo o cuerda a la boca del globo y de ahí irlo envolviendo alrededor de este mismo para presionarlo un poco y así quede con esa forma que queremos más o menos así ahora viene la parte tediosa o más bien tardada del proceso ya que lo que vamos a ir haciendo es cubrir nuestro globo con el papel periódico o lo que tengamos a la mano pegándolo con nuestro engrudo o pegamento casero esto lo vamos a hacer a todo alrededor y aplicando unas dos o tres capas para que sea más fuerte la estructura de la cabeza que ya que la hayan cubierto por completo déjalo reposar de un día para otro y de preferencia en el sol ya que se secará mucho más rápido ahora vamos a hacer lo mismo con las manos cubriendo primero las palmas y tratar de irle dando forma a la mano es decir que no se vea toda plana que yo solo le puse como unas partes más gruesas de un lado y así aparentar esa curva que tenemos en la mano y que se verán de esta forma pero mientras tanto reserven para los dedos lo primero que haremos será cortar las divisiones que tenemos de los huesos y que en teoría deberían de ser tres partes digo en teoría porque yo con el Jack solo terminé usando dos y se ve muy bien también que ya que lo hayamos cortado vamos a ir envolviendo cada uno de ellos con el periódico y el engrudo para que ya que tengan uno completo que como les digo solo utilizaré dos partes los pongamos en la posición que queremos en este caso como si estuviera agarrando algo o más precisamente el árbol de navidad y lo vamos a ir juntando y pegando de la misma manera que con todo es decir el engrudo y el papel periódico dándole un par de capas a cada uno de ellos justo como se ve aquí ahora para ir pegando cada uno de ellos a la palma o la parte de abajo de la mano la vamos a sostener en el lugar donde lo queremos y vamos a ir poniéndole más periódico tratando de que agarre tanto la mano como el dedo y así irlo pegando lo más firme que podamos de igual forma hay que ponerle unas dos o tres capas para que quede lo mejor posible esto lo vamos a hacer con todos los demás dedos que es el pegar los dos pedazos primero y después sostenerlos y fijarlos a nuestra mano pegando pedazos de periódico en la palma y en los dedos y así vayan dándole la forma deseada que es la mano tratando de agarrar algo y que más o menos les debería de quedar así se puede ver como algo difícil pero créanme que solo es cuestión de paciencia ya que como les dije si lleva su tiempo pero créanme que valdrá completamente la pena y que como ven aquí ya con las dos manos se ve genial solo hay que dejarlos reposar para que se sequen en su totalidad si han visto la película hay una colina muy especial e icónica en la historia y es la que vamos a simular para la copa del árbol para eso yo tenía dos pedazos de esta espuma y que vienen en los paquetes de electrónicos y las pegué con cinta ya que las necesitaba más grandes porque lo que voy a hacer es un cono más o menos como el que les muestro en pantalla y los vamos a unir con un poco de cinta para que mantengan la forma y claro ya viéndolo medido con nuestro árbol para que le quede bien ya así lo único que vamos a hacer es exactamente lo mismo que con los demás lo vamos a cubrir con el periódico o papel que tengan a la mano y lo pegan con el engrudo acentuando la forma de este mismo como se los repito es de tiempo y paciencia y más en el paso siguiente que es el hacer el espiral que para eso solo empecé haciéndole una punta en el gorro por así decirlo y ya de ahí ir formando como otros conos más delgados o casi cilíndricos para irse los aumentando y pegando a nuestra punta que aquí no es tan importante darle la forma desde el principio pero sí calcular de qué largo lo queremos así que cada vez que peguen uno váyanlo probando para que les quede del tamaño que lo necesitan y más si lo van a hacer de otra manera como es el gorro de santa claus o algo así que ya al final deberían de tener su cono con el espiral típico de la película ahora y de igual forma que con los demás hay que dejarlo reposar de unas 12 a 24 horas en el sol para que quede bien firme y que creían que ya nos habíamos olvidado de las esferas pues no ya secas lo que vamos a hacer es decorarlas de manera personalizada con un plumón indeleble que en mi caso las blancas son con las diferentes caras de yaca me fui fijando en unas imágenes de internet pero créanme que después de la tercera ya me lo sabía y realmente las hice a puro ojo pero claro ustedes háganla copiando o basándose en el personaje de quien lo estén haciendo y que ya terminada les debería quedar algo parecido a esto o la que ustedes hayan hecho y por supuesto de los distintos tamaños que quieran hacerlas de igual forma vamos a tomar la cabeza si es que ya se secó por completo y la vamos a pintar de color blanco ya que ya que es una calaca para que ya que la hayan cubierto toda solo déjenla reposar para que se seque en su totalidad y en lo que lo hace podemos ir haciendo las esferas de Sally que aquí yo ya había adelantado algunas marcándole los ojos y boca y algunos rasgos y que después tuve que pintarle los ojos de blanco y la boca roja y dejarlos secar y así después darles una capa de aerosol transparente y así queden con ese brillo particular aquí lo único que le aumenté es el cabello que se lo hice de estambre rojo que es del color del cabello de Sally y se lo pegué con un poco de silicón lo que les dará como resultado algo como esto aquí solo les quería mostrar que hice a otro personaje que se llama Oogie Boogie para que no se viera solo Sally y Jack en el árbol así que solo recorté la figura de su cara que extrañamente se me hizo muy parecida al desombrado de Harry Potter y los pegamos entre sí para poder hacer nuestros peluches que igual colgaremos como esferas y que estos no los pegaremos por completo ya que trataremos de dejar una apertura en la parte de abajo y así poderlos rellenar con tela relleno de almohada o lo que a ustedes les guste pero que sea colchonado y que más o menos les debería de quedar así ya solo hay que decorarlo con un poco de foamy y que al final les mostraré como quedaron ya que se hayan secado las manos que hicimos al principio estas también hay que pintarlas que en el caso de Jack son blancas y se le darán unos retoques de negro para denotar los huesos que como ven aquí tiene unos brazos pegados y estos los hice con el mismo búl espuma y periódico con engrudo ya que esos son los que nos permitirán ponerlos en el árbol que yo aquí los hice muy largos y al final tuve que cortar pero ya que los hayan pintado ahora solo dejen reposar para que se sequen perfectamente de igual forma vamos a hacer lo mismo con la parte de arriba de nuestro árbol es decir ya seco pintarlo en este caso de color negro o verde si es que tuvieran y así disimular con el árbol que como irá cubierto con la guirnada la verdad es que no importará mucho de igual forma ya pintado dejen secar un par de minutos ahora para terminar con nuestro muñeco principal o Jack Skellington vamos a decorar su cara que como les digo yo aquí de tanto hacerlas me lo sabía de memoria así que solo era rellenar los ojos y la boca que en este caso la hice un poco abierta para que se viera como sonriendo pero se los repito una vez más ya lo decorarán como su personaje lo requiera y con los colores que necesite porque aquí solo es con el marcador negro así que en ese sentido es un poco más fácil pero que ya ha terminado de marcar se verá más o menos así que como ven quedó increíble ahora y al igual que con los brazos la cabeza necesita un palo o en este caso cuello para poderlo meter y acomodar en el árbol que de la misma forma que con los demás lo hice con una espuma y lo fui pegando a la cabeza con el mismo periódico y el engrudo tengan en consideración esto ya que es necesario o por lo menos será mucho más fácil de acomodar este muñeco en el árbol con el cuello y los brazos y hasta las piernas si es que quieren hacer que una se le salgan quien si hay uno del Grinch que venden en el Walmart tiene internet que más o menos es lo mismo pero por supuesto no es muy barato que digamos ya que hayamos cubierto y pegado por completo el cuello ya solo lo dejamos reposar para que se seque por completo y poder pintarlo del color blanco otra vez y ahora si ya para terminar por completo nuestra decoración ya solo empezamos a envolver la parte de arriba de nuestro árbol con la guirnalda que hayan conseguido y que de preferencia sea del mismo color que su árbol yo lo fui enredando y a la vez pegando con silicón y como era de la guirnalda que es como de alambre esta me ayudó a cubrir por completo todo el sombrero o colina que hicimos aquí al igual hay que tener un poco de paciencia así que pónganse una serie o música para que no se desesperen pero como ven ahí va quedando y bastante bien pero mejor ahora veamos que tal ya se ve terminado y decorado nuestro árbol como lo pueden apreciar es que se ve increíble y créanme que no le hace nada de justicia a la cámara y la iluminación que tengo pero en verdad se ve padrísimo y como ven totalmente tematizado como el extraño mundo de Jack o a Nightmare Before Christmas por supuesto lo que más me gustó es como se ve el Jack que en verdad parece que está abrazando al árbol como si estuviera en la parte de atrás y claro las manos que le dan ese efecto y que en verdad pensé que eran difíciles de hacer pero para nada solo hay que idear como querer hacerlas y ya pero lo que quiero que vean son los detalles como Jack con su gorro de navidad como en la película las esferas tanto de Jack como de Sally y las caras que hicimos de Ugi y Boogie que quedaron geniales y al igual con diferentes expresiones que logramos hacer con el foamy mi esposa fue la que le puso el listón morado para terminar de cubrir por completo nuestro árbol y por supuesto de igual forma me encantó la parte de arriba ya que quedó idéntica a la colina de la película y claro ahí puse a los dos enamorados que son Jack y Sally otro detalle que terminé poniéndole fueron las costuras de Ugi y Boogie y que se ve aún más increíble ya que se asemeja más al original de la película pero por supuesto díganme en los comentarios si es que les gustó si haré en uno como este en sus casas o la de un familiar o amigo o de qué lo harían ustedes ya que me encantará saberlo y si me mandan la imagen por mensaje a la página de Facebook me encantará verlo también y como ya lo hacemos en todos los videos los quiero volver a invitar a que pasen a conocer mi nuevo canal que se llama El Podcast Sin Título que yo junto con mi amigo Charlie hablamos acerca de todo lo que tenga que ver con el entretenimiento les recomendamos música películas les damos datos curiosos de estas mismas y que en el siguiente podcast hablamos acerca de estas películas que fueron más allá y terminaron prediciendo cosas que tenemos o utilizamos ahora mismo en nuestro tiempo y por supuesto les damos nuestras recomendaciones de música y películas acerca del tema así que si les interesa vayan a checarlo y si les gusta por favor suscríbanse ya que esa es la única forma en que realmente pueden ayudarnos y que es totalmente gratis y por supuesto déjenos un comentario para saber que vienen de aquí y así se unan a la plática como ya saben si les gustó este video denle manita arriba suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos compartan con todos familiares, amigos y conocidos denle like en la página de Facebook síganos en Twitter véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo como siempre nos vemos en los próximos videos gracias ho 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 y ojalá les haya gustado y ojalá les haya gustado